Música 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 Que bonita la bomba, que bonita la bomba en la madrugada cuando toda la baila, que toda la baila en la enramada, arriba y arriba, arriba y arriba, yo no soy marinero, que eres, no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Música Te pido, te pido, te pido, te pido de compasión que se acabe la bomba, se acabe la bomba en la otra zona, allá arriba y arriba, arriba y arriba, arriba y arriba, yo no soy marinero, que soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Música